¡Suscríbete al canal! Siéntate que va a estar bien, por siempre a ella yo voy a recordar Cuando sentado tú me hablabas, portate bien aquí mío, que tú vas a estar bien Algo que no me esperaba, te amo, te tengo que pensar Este sufrimiento de mi alma no puede escapar Tu cara en mi mente no se va, este sufrimiento no puede evitar Yo te amo, te amo, te amo, te extraño Y nunca te voy a olvidar, Titi Maggi sabe que siempre te voy a recordar Sabes que yo y tú siempre te voy a agradecer todas las cosas que hiciste por él Por siempre a ella yo voy a recordar Cuando me decía siéntate aquí mío, que tú vas a estar bien No, no puedo pensar que te fuiste Si miro al cielo y me pongo triste Es algo que no puedo pensar Te amo, te amo No puedo entender por qué, por qué tuvo que pasar Aún no entiendo por qué me tuviste que ir Por qué, por qué no puedo verte más Si solo quería darte más Tenerte más, acariciarte más Darte amor del puro más Y Dios te llevó, era tu tiempo A veces pienso Dios mío, por qué no fui yo Por siempre a ella yo voy a recordar Cuando me decía siéntate y me hablaba Pórtate a bien, mi hijo Siéntate aquí, que tú vas a estar bien Por siempre a ella vamos a recordar Cuando sentado tú me hablabas Pórtate a bien, siéntate, mi hijo Que aquí tú vas a estar bien Yo quiero que sepa Que siempre te vamos a recordar Bendición Bendición